El único que logró que Nítido no le ponga el tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu a una canción de los últimos 10 años. Esto es un hecho, yo conozco a Nítido desde que era un niño, desde que no estaba Nítido. Aquí está. El que jugaba Mario Bros. Así mismo. Porque eso es Mario Bros. En el Nintendo. Desde el medio de que estaba en el Nintendo, estaba en el Sega. Exactamente, jugaba Game Boy. Aquí está una de las figuras principales de nuestra música a nivel internacional, representante digno del merengue. Dice él que es merengue esto que yo acabo de escuchar. Aquí está Gabriel Pagán. Gracias, señor. Gracias. Gracias, bro. Gracias. Bienvenido a la UCA, brother. Gracias, bro. La verdad que un placer. ¿Por qué no permitiste que Nítido dejara su sello en esa canción? Lo que pasa es que él te equivocaba. Él lo puso. ¡Ah, está! Lo puso merengueado. Lo blendió de una manera que sonaba... Ya, no lo modificó. Espera, tú quieres meter a Gabriel en un lío de una vez con Nítido. Una cosa, de hecho, doctor Lagriel, hablemos de tu canción de entrada, que es lo que te mueve acá, aunque tenemos un saco de temas. ¿Cómo se llama esta canción? Piloto. Piloto. Sí. Le va muy bien en YouTube. Va corriendo bien, sí. Va corriendo bien en apenas 10 días, 11. ¿De qué es esto? Yo sentí como que tiene otros elementos distintivos del merengue. Definitivamente. Yo siento que la música, como cualquier otro rubro que tiene que ver con arte, evoluciona y va pasando muy rápido. Yo siento que el que se queda sentado esperando o simplemente acomodado con la fórmula que le funciona, pasa de moda muy rápido. Entonces, yo siento que el que no está despierto, viendo lo que está pasando allá afuera y pendiente a lo que las nuevas generaciones que vienen subiendo ahora, que son los que marcan tendencia y abren mercados, lamentablemente se queda viendo lo que está pasando. Hay un poquito de trap en el merengue, ¿cierto? Sí, un poquito. O sea, tiene como cuatro, ocho barras de trap y he buscando eso, agregarle elementos que primero no se utilizan generalmente en el género tropical y tampoco no en merengue, porque eso es una fusión. Una fusión. Exacto. En ese mismo tenor ahí mismo, Juan Luis hizo un mambo, ¿lo escuchaste? Sí, sí, lo escuché. Que tiene otras fusiones, hasta trap también le sentí. No creo que trap, porque realmente fue, yo siento que es algo, un tipo de mambo más arraigado hacia lo que el maestro Omega ha implantado en los últimos 20 años. Sí. Es que tú me lo dijiste que Omega era la vaina aquí. No, pero tú viste como él dijo, maestro Omega. No, no, es que en sus rubros hay que darle subanda. Hay que darle subanda. Gabriel, háblase del implementar nuevas cosas, que nadar con todo lo que está pasando hoy en día, porque si no, obviamente te ahogas. Pero, ¿cómo se siente Gabriel al dar este paso? De escuchar y verte inmerso en el merengue, que lo haces espectacular y de una manera extraordinaria en cuanto a calidad y todo lo demás. Y el de darte este paso, tu sentir, ¿tú de verdad te sientes bien haciendo este cambio? Honestamente, sí. Por el hecho de que es un riesgo, que cualquiera que está en mi posición, yo sé que lo pensaría dos veces. Porque honestamente, créeme que a mí me tomó tiempo el tener la confianza y el estar totalmente tranquilo con tomar ese paso. Porque es algo que cualquiera que piensa como tú, que entiende que porque me funcionó a tan solo una hora, ya eso es lo que Gabriel va a hacer, a tan solo una hora de pronto. No, 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 no. Yo entiendo que eso me funcionó, eso fue una etapa, eso fue un proceso, eso fue algo que yo realmente tengo ahí. Y no voy a dejar de hacer ese tipo de merengue. Porque que yo estoy haciendo esto tratando de abrir otras puertas y conectar con otros mercados no significa que yo voy a dejar lo que ya me ha funcionado. Pero sí estoy tomando por lo menos el riesgo y el paso de poder abrir otros mercados y poder conectar con otra gente, con otro tipo de público que no me va a escuchar a tan solo una hora. Exacto. A eso iba. Tú comenzaste haciendo música tradicional. A tan solo una hora. ¿Ese es tu, verdad? Siendo muy jovencito. El merengue de toda la boda de los popios en este país. Vamos a hablar claro. El de la mía. El de la tuyo. Exacto. Muy joven haciendo música merengue tradicional y no te has ido por la rama más fácil. Todos sabemos cuál es. En la actualidad. Donde no se requiere de mucha preparación ni inversión para poder pegarse. Se requiere solamente de un escándalo, una mala noticia, un apresamiento para hacerse famoso. Tú no has tomado ese camino. Y eso ya me hace automáticamente respetarte. Gracias. Así como también se lo he dicho a Vladimir Dottel que se ha mantenido firme con ilegales. Que son enemigos, by the way, pero sí, ciertamente. ¿Ustedes son enemigos? ¿Quiénes son enemigos? ¿Quién broma, mamá? ¿Qué fue? No, no. Es porque a él le gusta. Tú sabes que él le gusta. No, no, pero se ha equivocado. Se me zafó, se me zafó. No, pero déjame decirlo. Ah, porque una vez para que le preclare, porque yo no sabía. Dime, Adri, que pensé en voz alta. Perdón, pero ya que estamos ahí. ¿Eh? Pero ciertamente, vamos a estar claros, Gabriel. Ay, espérate, espérate. Es de que tú ibas ahí, pero ya estamos en el camino. Ya me metiste al medio. Mira. Ellos dos grabaron un éxitazazazo. ¿Cuál? Gabriel y... ¿Cómo te sueño yo? ¿Cómo te sueño yo? Un estrés. ¿Cómo que dices? Y que, oíme, y que no, y que acabo de resaltar, que yo a cada entrevista que voy y que hablo de cómo yo entré al merengue y por qué yo empecé a hacer te digo, yo siempre se la doy a Vladimir de Hotel. Mi amigo, sí. Vladimir de Hotel fue a mí que cuando yo le enseño la canción de ¿Cómo te sueño yo? Luego de que terminamos el producto y lo tenemos ya full, ya ready para la calle, me dice, mi hijo, no invente con otra vaina. Esta es la línea tuya. Y él le pasa tuyo por ahí. Y yo le hice caso. Y gracias, hoy por hoy, yo siempre digo que una persona que tiene mucho que ver con un antes y un después de esa canción se llama Vladimir de Hotel. Esa es influencia. Esa es influencia. Oye, independientemente de cualquier diferencia que él y yo, por temas profesionales, tengamos. No, pero ahora, como tú tocaste el tema brea, él hizo, pero que eres tú. Eso tuvo muy lindo. Excelente de hecho. Yo creo que... Ahora, la verdad... Vladimir es de las figuras que tenemos que replantearnos porque es una estrella que mucha gente no le da lo que merece a nivel local. Pero... Una estrella. Gabriel, otra estrella. Ahora bien, lo que se mueve en los pasillos del entretenimiento local... merenguísticos... merenguísticos... Es que tú y Vladimir no están bien su relación. No, eso no es verdad. ¿Qué es lo que ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. Nunca en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste? Déjame ver el chat tuyo. Sí, quédate. Sí, la última vez que tú hablaste con Vladimir. Vamos a verlo. La obra... Sí, porque es verdad. Yo lo voy a hablar. Yo lo voy a hablar. Yo comento la noche. Hombre, si es malo. No, no, yo toda la noche no hablo, pero yo con Vladimir y chéquete para que tú veas. Yo voy a ver, yo voy a ver. Vladimir. Desbloquealo y pásame. No, está desbloqueado. Cuidado. La última vez. Ah, por eso es 15. Con mi último sencillo. Muy buena. La mujer le decía que salí con esa. Voy a escuchar. Pero mira la fecha, Gabriel, la digo. Gabriel, sí. 2018, no. Gabriel, Gabriel. Antes de pandemia no conocíamos el cobre. Es ese día. Gabriel. Ey. Señores. Oye, ese día yo recuerdo mi papá se puso la primera dosis No, no, no. No, no. Ey, Gabriel. No, no. Honestamente. Tú cambiaste el celular también. Sí, diablo. No, no, no. No se resentió, no se actualizó. Pero él se mudó para abajo de la tierra. Gabriel. Gabriel. Señores. Pero sería un buen espacio porque son dos estrellas y han hecho palos. No, no. Lo primero es que yo nunca jamás me compararía con Vladimir Hurtel. Los rangos son los rangos. Sí, claro. Eso es lo primero. Pero Vladimir me lleva mi edad pegando palos. Exacto. Arrancando por ahí. No, es una realidad. Es verdad. Lo segundo es Vladimir es de los pocos artistas o quizás de los únicos artistas que ha podido optar literalmente en premios y codeándose con gente como Shakira como con Enrique Iglesias. Señores, Vladimir Hurtel es una leyenda de este país. Sí, sí, sí. A usted le guste o no le guste Vladimir Hurtel es una vaina que hay que sacar su plato aparte. Ahora, ¿Cuál fue la diferencia contigo? ¿Que él tenga un tema de qué? No, no. De ego. No interrumpen y que déjalo llegar. Eso lo dijeron ustedes. No, usted dijo ¿Tengo un tema de qué? No, no. Es un tema yo siento que de manejo del personal porque es que no puede ser que tanta gente tenga problemas con las mismas cosas o la misma persona y que el único que esté bien siempre sea él. Entonces, lamentablemente yo nunca, nunca, nunca he hablado mal y tampoco lo voy a hacer porque de mi lado lo único que hay para ser persona es agradecimiento y respeto. Más nada. Legal. Te lo digo en serio. Eso es un elfo. Dice Brea que la conversación que él vio era usted diciendo ¿Y esta vaina ahora de que COVID-19 de que COVID-19 y esta nueva enfermedad ahora? No, no, no. Pero Gabriel ha dicho algo muy interesante que quizás o sea, esa situación de la cual no tienes que tocar por respeto a él. No, no. Es que no hubo situación. Lo grande fue que si hubo algún tema en algún momento ni siquiera fue por mí directamente fue por terceros y simplemente por la cercanía con ese tercero o por algo X hubo un tema y simplemente ¿Ustedes tienen alguien en común? ¿O tenían alguien en común? Tenemos mucha gente. Un jubinero, ¿eh? No, ya yo le llegué. Nunca en la vida. Ya yo le llegué. ¿Quién por decirlo? No, por un asunto pero ya sé ya sé aquí. Ya tú sabes. Nunca en la vida. No, no, en serio. Apartando a Vladimir de otros delegales porque se siente la influencia de lo que ellos hacen en tu música y tú hiciste una producción con muchísimos con los mejores cantantes dominicanos establecidos e internacionales y de aquí también ¿Con quién tú crees que te faltaría grabar basado en la música tropical en ese género? ¿Y por qué con Dillon Baby? ¿Cómo así? Señora, vamos a repetar a ver ese señor en el estudio en Berklee pero por el amor de Dios No, no, señores pero ahí vuelvo y es bueno que tú tires esa vaina Hay gente que aquí que quiere segmentar la música o el arte por nivel social o por el arraigo o el impacto que tenga en este nivel social Eso está totalmente arraigado La música no viene atada a un nivel social La música no viene atada a un tipo de perspectiva La música la llega y conecta con quien sea que la sienta Hay gente Eso depende de lo que te gusta Hay gente que lo único que tiene coartes es que le gusta su Dillon Baby le gusta su vaina le gusta su rollo Y hay gente que son tigres que no tienen que caerse en muerte y le gusta Luis Miguel y lo que escuchan es Ana Gabriel Pero mira No me vengan a mí No Eso no tiene nada que ver Es verdad porque Pero entonces esos muchachitos te la pusieron te la están poniendo difícil que de alguna manera tuviste que mezclar o hacer un cambio drástico ¿No sientes tú? No, no en lo absoluto porque yo siento que ni siquiera competimos No están arropando el mercado No, no, no Le cuesta más a ustedes que quieren hacer música de calidad ¿Cuándo tú me escuchabas me tocando en la cuora? ¡Ay! Entonces A lo que me refiero es que cada quien maneja su perspectiva de acuerdo a qué público impacta y a cuál el norte que tú tengas porque eso es un problema tuyo como artista Total Entonces a mí no me importa qué está haciendo aquel si le está yendo bien yo lo bendigo que papá yo lo bendiga su cuarto y que lo disfrute ahora yo tengo mi norte y yo sé lo que yo quiero y para dónde yo voy y yo sé que para yo llegar para dónde yo quiero llegar yo tengo que tener un manejo distinto Gabriel Pagar Exactamente Pero tú estás claro El camino malo está cerrado ¡Ay, espérate, espérate! que la pone la pone más difícil No, no, vamos a hablar con la gente que maneja la radio que son los que generalmente controlan o influyen mucho en muchos de esos proyectos que son los que te lo meten por ojo, boca y nariz lamentablemente y perdón por ser un poco prosaico en esta parte Sí, sí, pero se entiende Lamentablemente aquí hay una pero tú estabas conmigo en presidente de estudio, papi tú viste la cantidad de talentos que hay aquí en este país una locura tú viste la cantidad de gente de Hurumuku haciendo vainas que yo ni siquiera le llegaba que estaban en eso Por eso te dije eso a mí eso a mí me da que aquí hay esperanza que aquí hay una cantidad de jóvenes que vienen subiendo de 10, 15, 20 años y tú dices oye, aquí en 10 años la música va a cambiar porque esta generación de carajitos no está cogiendo eso Pero te conocen esos carajitos porque por ejemplo hay gente que hay gente del mismo entretenimiento que no te conoce a ti Por ejemplo Fausto Mata no te conoce a ti Pero espérate mira lo que él puso aquí mira lo que él puso ahí mira lo que Pauso Futo en una publicación de Elisa Blanco mira lo que puso ¿Y quién es él? Oye Dice que ¿Quién eres tú? Chequete como que a Fausto lo quiero y le adoro Mira lo que yo le acabo de mandar a mí a Elisa Ay Dios mío ¿A quién? A Elisa le acabo de mandar a Elisa Blanco Te lo pregunto porque si Fausto Mata Pero Fausto tiene un problema Léelo tú Lo leo, lo leo No, léelo ¿Qué le mando yo a Elisa ahí? Léelo, léelo ¿Quién es? ¿Quién es? Fausto escribió admirador tuyo ¿A quién escribió? A ti ¿Y qué dice ahí? Admirador tuyo full ¿Hace cuánto fue esa publicación? El jueves Ok Thursday Ok ¿Y qué día es hoy? Marte Marte ¿Eso fue el jueves pasado? Bueno No hace ni una semana ¿Y qué dice a él? Eh ¿Tú le diste live? Eso es a mí ¿Qué dice él? Admirador tuyo full Y tú le diste a mi líder Un placer saludarlo Mucho respeto ¿Qué dice él? Respeto a mi hermano Y Gabriel lo dejó No le hablaste más Y después le escribió a Elisa Que él no sabe quién soy yo Eso es jodiendo Es Fausto Eso es gana de sonar Eso es gana de la dirección Señores Ahí está Señores Fausto no está bien de la mente Fausto no está bien O estaba borracho No pero O sea Vamos a estar claros con eso La gente que bebe demasiado Guarda el maldito teléfono Sí Porque uno ve hasta doble Lo dice Tomás el tomador Una cosa Yo no agarro el teléfono Yo salí con la gente en la cara Esa es la diferencia Te quiero pedir disculpas ¿Y por qué? Con todo el respeto ¿Por el Fausto Mato? Es que diría que el problema Fausto Mato No no Porque yo vi eso Y me siento mal Yo lo quiero mucho En verdad Esa es una de las cosas Que uno tiene que Literalmente aprender A sobrellevar En este medio De entretenimiento Hay gente que no sabe Coger fogón ¿A quién tú quieres más? Yo lo he cogido todo Y tú sabes que yo he cogido fogón Mucho más fogón Que mucha gente en este país A más que Braulio Más fogón que Braulio Ahora tú sabes Que es lo que yo creo Que él Pon el texto a ver Ah pero este es chismoso No No Esa Es una canción Que él quiere que tú hagas Cántasela ¿Y quién es? Gabriel ¿En qué lugar ¿En qué lugar Se enamoró a mí? ¿A qué? Eso es ¿Qué será eso? Con esta voz No le hablo a nadie En este país Aquí está Gabriel ¿A quién tú quieres más Gabriel? ¿A Fausto Mato O a Vladimir Don Ilegal? No yo No no Yo lo quiero lo dudo Lo dudo Lo dudo Claro que sí 809-562-2732 Gabriel Estás preparando Una serie de actividades No sé si quieres hablar de eso Claro que sí Pero hablo Porque tú estás conmigo En esa vuelta Que es una gira universitaria Una serie de conciertos Conjunto a diversos Planteles educativos Tiene Gabriel Es la propuesta Más interesante A esos niveles Fíjate que las universidades De RD No pasa como en otros países Que hacen ese tipo de actividades Que ese tipo de integración Un poco más complejo Sí Pero realmente Hay que ser muy limpio Para eso Ni siquiera Musicalmente Yo siento que Es llevar la propuesta adecuada Que es lo que Comúnmente aquí no pasa Y es por un tema también De tener una propuesta Que le haga sentido A ese tipo de instituciones Que puedan ir Con los lineamientos Que ellos entienden Que es el adecuado Para sus Feligreses Su plantel Su estudiante ¿Cuándo arranca la gira? Eso arranca como en dos semanas Así que ya la semana que viene Sí, ya la semana que viene Estamos anunciando las fechas Van a ser Hasta ahora Hay nueve fechas confirmadas A nivel nacional Ya vamos a estar anunciando La primera universidad ¿Cuál sería? La primera Lo que pasa No te quiero decir nada ahora La boca Exacto Porque puede haber Un par de clases Cambios con fechas Pero ya la semana que viene Vamos a tener esa fecha Acuada Y la vamos a estar anunciando Una pregunta Gabriel Sí Usted es un maestro Tanto en la interpretación En la composición Como también en el negocio De la música No, no Maestro es Only Guerra Maestro de Yo soy un aprendiz Que todavía sigue puliendo Tú eres un buen aprendiz Del negocio 100% Por favor Sé honesto conmigo Y con el público Ok No le vayas No, no, no ¿Cuál fue el contrato Discográfico Más grande A nivel lucrativo Que tú has escuchado? Que yo he escuchado Sí El que tú has escuchado El más grande Lo que pasa es que Eso es algo muy relativo Porque oye Si nos vamos 20 años para atrás Firmar 100 millones de dólares Eso no era cuarto Porque lo que pasa es que Cualquier artista te vendía 50, 60, 100, 200 millones de copias Correcto Y realmente Como tú lo traduces a dinero Eso Más la gira Más los contratos de marketing Con marca Sí O sea Era una locura Ya hoy en día Los artistas generan Generalmente por la parte editorial Por la parte de streaming Y por las ventas Que se ven En el show La industria de hoy en día Del 3 de octubre del 2023 ¿Tú lo que quieres hablar de los telos? Desde el alfa Voy para allá Voy para allá Tengo una entrevista con la amiga Voy para allá Ni elfa se atrevió tanto La industria de la música Pero espérate Pero tú vas a dejar la vaselina Con los otros Pero déjame hacerle la pregunta a ellos La industria de la música Hoy en día Soporta un contrato De 70 millones de dólares Por 5 álbumes Aguanta eso y más Señores Lo que pasa es Que ustedes no pueden ver Los 70 millones como 70 millones Solo Dios sabe ¿Cómo lo vamos a ver? Si es verdad que fueron 70 millones Bueno Que Dios lo bendiga Pero hay muchas formas Dentro de la cual De acuerdo a cuáles sean Los puntos específicos De ese contrato Que él puede recuperar Su cuarto Pueden ser por tema De que ellos sean Los dueños de ese máster Que ellos tengan El 100% De la reproducción Y de la parte editorial De esos temas Que ellos tengan también Derecho a la imagen de él Por los próximos 5 años 6, 10 años Hay muchos métodos Que él te ha atado a ellos Mientras vida tenga Hasta que él recupere su cuarto O sea Yo no sé cuánto es Porque ese contrato Yo tampoco lo vi Pero yo leí un comunicado Hoy que la empresa Decía que era un financiamiento Para el alfa Es como un préstamo Generalmente Las editoras funcionan de esa manera Yo en base a tu número Y a lo que tú generas Y a lo que yo veo Que tú puedes producir Tú tienes cierto Es igual que un banco Es que un banco Tú la conoces ¿Tú la conoces a esa compañía? No, no Yo no la conocía Pero realmente hay muchas compañías Que realmente tienen mucho Señora Es un par de atrás Mira Ya en la música Ya hay muchos fondos de inversión Hay private equities Que básicamente tienen una cantidad de fondos Que solo Dios sabe Cierto Cómo lo ponen Y cómo lo justifican Y ellos entienden Que eso es bueno No tienen ya que ese Sony Universal Ya hay 500 mil gente Con muchos cuartos En fondos de inversión Que dicen Bueno Brea un tipo que yo puedo agarrar Y comercializarlo Y sacarle el triple de eso Exacto En cinco años Y lo hacen O déjame apretarle Abrea Por ejemplo O sea No es un tema de apretarle Porque no es tan fácil Como que te vaya a apretar Pero básicamente Yo básicamente Soy dueño tuyo Por los próximos cinco años Sí, exacto Ahora bien ¿Por qué Gabriel Con tantos conocimientos De la industria Se maneja de una forma Hasta diría yo Extra humilde Y con Ganando divisas Dividendos grandes Contra Lo que pasa Con el ambiente urbano Tú lo sabes muy bien Yo siento que Uno Es un tipo De manejo distinto Y dos Yo siento también Que De lo que abunda En el corazón Habla la lengua Es decir Que el que nada Tiene que demostrar Ni que estar alardeando Tiene un manejo distinto Y eso viene de tu casa De tu creces No tiene Ni siquiera que ver con eso Porque yo conozco Mucha gente De muchos De tratos sociales Que no tiene nada Que ver con eso Yo creo que eso Tiene que ver más allá De tu cultivate A nivel de tu interior A nivel de tu espíritu A nivel de De qué Que realmente Tú estás proyectando Como persona De cuál es tu ejemplo Porque Señores Hay algo que A mucha gente No le gusta Dársela Al alfa Hay que darle su banda Sí De camión Ese tipo Ese tipo Vino de la nada De cero a cien Y creó un monstruo Que para bien o para mal El tipo Es el monstruo Juan Luis Guerra También vino de la nada Pero a eso voy Al final Cada quien decide Qué hace Con la oportunidad Que tiene Cada vez que habla Un micrófono Exacto Exactamente Y la intención También Él es un monstruo Mediático Y a nivel de Crea controversia Pero a nivel De sustancia Yo no siento Que Yo creo que Más bien Aquí se ha hecho Un trabajo No tanto Con el Del dembow Que se hayan Esmerado Yo creo que El detrimento Con la juventud Es el trabajo Realmente maligno Que se ha hecho Aquí Vamos a agarrar A la juventud Vamos a promover Lo no potable Y eso se refleja A través del éxito De la música Del dembow Pero recuerden Que el mundo El mundo Está consumiendo Muchas cosas Ya vamos Por el amor De Dios Por el amor De Dios Imaginemos Que se te presenta La oportunidad De obtener Un contrato así Tú lo harías público Un contrato así De 70 millones Nunca en la vida Ya ¿Y por qué? No pues yo Yo creo que yo Tendría un manejo Distinto con eso Pero Pero al final De tu dinero O sea Sí Pero independientemente Tú no sabes Lo que yo manejo No yo Yo me imagino Yo me imagino No 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 Tú no te imaginas Yo me imagino Gabriel Yo le dije Que generalmente Los contratos Son confidenciales Tú cuando Hacen un acuerdo Con una persona Con una empresa Jamás ¿Cuánto? Y tampoco Mariah Carey Diciéndolo Yo voy a cometer Una imprudencia Yo voy a cometer Una imprudencia Ahora mismo Yo me enteré Por boca del mismo Leader Sí El señor De la emisora Aquella Fuerte Que en el 89 Con Bachita Rosa Juan Luis recibió Más de 90 palos Correcto En el 89 Cuando los cuartos Eran cuartos Y no hicieron Una nota de prensa No 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 Jamás Oye que eso Eso se entera Quien estaba Tras vestidor Oye En el 89 Tiren fecha A ver si Juan Luis Tiene el cuarto Con todo respeto Maestro Parte de la esencia Es sustentar Mira a propósito De que tú mencionas Mencionamos mucho a Juan Luis Y todo lo demás Muchos de tus compañeros Están hoy nominados A los Grammy Entiendes tú Que definitivamente Lo merecen Tú no sientes Como que Como que faltas de tú ahí En lo absoluto Yo no sometí nada Yo tengo como 3 años Que no someto nada Para los Grammy ¿Y por qué? No porque yo estoy Ahora mismo en otra cosa Honestamente Y generalmente De las últimas cosas Que sometí Fue el morizoñando Sí Que ese álbum Sí realmente Yo sentí que Sí debió de tener un espacio Te decepcionó El no entrar en esa época La academia Te desilusionó No realmente Que me desilusionó Pero al final Yo entiendo Que los criterios Bajo los cuales Se manejan En ciertas ocasiones Pueden ser Balvin tenía razón No me meten un lío Porque yo no soy Balvin Al final El manejo El manejo Sobre todo Y la elegancia Y el ser Digamos que En cierta forma Prudente Prudente Te lleva Más allá Que el tú atacar Con ciertas Digamos que Lanzas de vocales Exacto Que yo digo Honestamente Todo el que está nominado ahí Fue porque hizo su trabajo Sí Y hizo lo que tenía que hacer Hasta ahí Y eso es respetado 100% No no Pero que yo realmente Tú tienes que someter trabajo Yo no sometí absolutamente nada Yo tengo como 3 años Que no someto nada Y no es por nada Pero eventualmente Lo voy a hacer otra vez Claro Cuando tenga el tiempo La segunda pregunta La tengo yo ¿Cuál fue? ¿Cuántos gorros Que tú tienes Gabriel? Dime la verdad Demasiado ¿Me puedo prestar esa Gabriel? Demasiado ¿Me puedo prestar ese sombrero? No, no, no Oye, me pasa que Oye, yo tengo Una vaina personal Que la única persona Que me puede quitarme el sombrero Es la que se acuesta conmigo Al lado de mi cama ¡Nelfa! 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 No, no, que suerte se lo haga ¿Qué te voy a decir? No, 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 no Ustedes saben el cuento Que yo le eché de Gabriel Aquí Que le quité un día el sombrero Y tenía otro Abajo Gabriel Pero tú haces Tú también haces el otro Con el supuesto ¿El qué? Es que el otro Está curioso ¡Nelfa! Entra Entra Bueno, yo Yo particularmente Antes yo me ponía mi sombrero Ya no Pero ese es otro tipo de gorrito Espérate ¿Cómo que se ha mal Tiene que eso No es sombrero Sin sombrero no hay cumpleaños Sin gorrito no hay cumpleaños Y sin goma no corre en los cagos El maestro El maestro Tú ejecuta con ese sombrero puesto Eso depende de la situación En el momento Sí Claro O sea que a ti no se te puede pasar la mano Por la cabeza Sí Eso depende Pues igual te digo Porque al final Eso es un tema Depende de las circunstancias Ahora, está curioso ¿Eh? No pregunto No pregunto No pregunto Esa conversación El patrocino Trojan En la tarima En la tarima del amor ¿Cómo tú estás? ¿Cuántos C tú estás haciendo? ¿Cuál es esa? Cuando tú te subes a la tarima Ah, lo sé No, no Eso depende Un C, dos C Eso depende De la matrona Es verdad Ella es la que sabe Tú tienes un tesoro Bastante bonito Que es tu familia ¿Por qué no te gusta Hacerlo público? Recién tú le has dado Como un diamante A tu pareja ¿Verdad? Tienen un video Todos juntos ¿Cómo que tú sabes eso? ¿Cómo que como yo sé? Gabriel le dio unas rocas A mí me quillan estos tipos ¿Tú sabes por qué? Porque las mujeres comparan Pero, oye ¿Qué es lo que pasa? Él da unas rocas ¿Verdad? Sí Entonces, ¿tú sabes Lo que me dicen a mí? ¿El qué? Ay, pero tú tenías que dame Uno de esos Mi amor Él es Gabriel No, no ¿Cuánto fue que te costó Ese diamante? No, no Tú no hablas del número Pero eso es un pano tuyo Pero ¿por qué Porque él exigen a Gabriel A Gabriel Que se comporte Como el común O como la mayoría? No, pero él No, no Adelante Gabriel ¿Cómo tú sabes que yo Que yo puse un anillo Dice un anillo Dice un anillo Dice un anillo No, sí, de verdad Yo lo vi Hace un tiempo Ya, pero ya O sea, ya tengo casi cuatro Años pico con mi pareja O sea, no es nada nuevo ¿Va por intercambio? El anillo ¿Perdón? No, intercambio no ¿Qué es esto? Increíble Yo me asusté Gabriel Que si fue por intercambio El anillo Sí, por intercambio Javier Ya hubiese caído yo No, pero Hablando yo en serio Esos diamantes así Valen más de 50 mil dólares Estás tranquilo Pero Tú hiciste En monetizar Y materializar Esta conversación No, pero que Y tanto que criticamos Todos estos tergueros Chopos Que vienen sacando carros Ese apartamento de lujo Y mostrando vaina Y hay autorregalo Para nada Venga, cabrón Es de razón Ese anillo Ese anillo Equivale al amor Que yo le tengo a ella Y hace a mi compromiso Que yo le tengo a ella Mi amor Te quiere mucho Te quiere mucho Y ya lleva Donde paposa Diciendo Que a mí no me regales anillos A mí comprometete Conmigo con un apartamento A verlo a ella Maldito anillo ¿Qué yo voy a hacer Con esa vaina en el lego Ahí? Hoy le enseño Qué anti-chevere Tú eres De hecho Cuando ella ve el anillo Dice Es la roca Que le dice Gabriel ¿Cómo se llama tu canción? La más reciente Piloto Piloto Dale a play Vamos a escuchar Vamos a hacer algo La ponemos De un minutico más Y el público La canción se llama Piloto Piloto Y Nelfa es el avión El diablo No, 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 no Aguanta Piloto Oye, esa canción se llama Piloto Literal Que, bueno, la produje Y la trabajé con un cuarillo Con el Dani Gómez Y con MacGibre Ah, mío, durísimo Sí, también escribió conmigo Esa canción Y se llama Piloto Porque la canción En los demos Que cuando la escribimos Mencionaba algo De un piloto De una azafata De una vaina Y al final Le quitamos esa vaina Y se dio Piloto Con el mismo nombre Ya no tiene nada de piloto Nada que ver Vamos a poner la turbina Y escucharla Y esa noche Me enganchaste Pues como una